El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Dr. Jesús Maduña Molina, realizó un recorrido de supervisión por las Facultades de Ciencias Químico-Biológicas y Arquitectura y por las áreas deportivas de Ciudad Universitaria Culiacán, con el propósito de ver las necesidades académicas y de rehabilitación de espacios. En Ciencias Químicas estamos revisando la planta de agua, la planta de alimentos, porque traemos un proyecto para reactivar esa situación de la fabricación de productos, no solamente alimenticios, sino también de limpieza, el embotellamiento de agua. La idea es reactivar la industria en la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas y hay un proyecto ahí. Se supervisó las obras de lo que será el gimnasio de alterofilia, la rehabilitación de la alberca olímpica y la rehabilitación de todo el complejo deportivo de Ciudad Universitaria en la idea de que los atletas rosalinos tengan todos los espacios listos para practicar su deporte. Estamos invirtiendo una buena cantidad de recursos para tener los campos en las mejores condiciones, para que ellos tengan un lugar donde hacer su práctica deportiva y prepararse, sobre todo porque se acercan algunas competencias, lo que tiene que ver con el interinstitucional, con el regional y luego con la universidad. Esperemos que la pandemia este año nos permita llevarla a cabo de buena manera. Por lo pronto nosotros nos vamos a preparar, nos estamos preparando para atender nuestra selección. El rector reiteró que se invertirá en todas las funciones sustantivas de la universidad, como es lo académico, donde se está viendo que no falte nada para el proceso de aprendizaje, la investigación, donde ya se destina un recurso importante, el deporte y la cultura. Por su parte, la directora de la Facultad de Arquitectura, Maestra Azmida Llamas Estrada, agradeció todo el apoyo que está brindando la Administración Central y como ejemplo citó la entrega reciente de recursos a investigadores a través del Profapi. La verdad que el rector siempre nos ha estado apoyando con todo, pues ahorita nos viene a entregar el mobiliario de 100 sillas. Cada una de las cosas que estamos gestionando, creo que hemos tenido muy buenas respuestas. A su vez, el director general de Deportes, Dr. Gilberto Berrelleza Reyes, señaló que lo prometido por el rector de que los deportistas cuenten con espacios dignos, lo está cumpliendo. Tenemos un gran compromiso por parte de los deportistas y entrenadores para rendir frutos a todo esto que nos han estado apoyando por parte de nuestras autoridades y así venimos dando un resultado. Ya con instalaciones tenemos que dar un doble esfuerzo para dar esos resultados y que se vean. Con imágenes de Anela Brada, reportó para Informativo Guas, Rocio Ibarra. Gracias. Gracias.